Ahí ve, ahora vea el segundo Ahí ve, nenera Tercero, cuarto intento A ver, canta el primero de larga hora Vamos, Nery Quieto ahí Da, vuelvo a dejar el intento Probe en terceras Primera la abajo, segunda ahí Primera la abajo, segunda aquí Y en terceras quedes arriba, eh Si en primera queda...